¿Qué tal amigos? Es un gusto para mí presentarles este primer episodio de la serie audiovisual Voces del Gran Nayar, que tiene como finalidad visibilizar la diversidad lingüística y cultural de nuestros pueblos, así como también poner de manifiesto algunas de las problemáticas que suceden con las lenguas y sus hablantes y generar procesos de sensibilización hacia esta diversidad. En este primer episodio, de nombre Diversidad Lingüística, les presentamos el contexto de la diversidad lingüística en el mundo y su importancia desde la voz de los expertos. Los invito a que la veamos. Medio Diversidad Lingüística en lawes, yANG, que dijeron la diversidad lingüística en El episodio de NEPNEDIC en Facebook Los que nos pasen en comunicación desde la virgen, bienvenida del mundo y bienvenida, yo me juro en problemas de tu cita, y por su vida me siempre confidencia. Las lenguas son sistemas comunicativos muy complejos, irrepetibles, únicos, en los que están codificados una gran riqueza cognitiva y de conocimientos que los pueblos han ido depositando allí a lo largo de cientos de años. Entonces cualquier lengua es, bueno, digamos, por decirlo así, es un pozo de conocimientos, un pozo de sabiduría. La lengua como una, digamos, una, podemos interpretarla también como una manifestación de la cultura que permite a los hablantes de una comunidad determinada establecer identidad. Existe una relación muy estrecha, pues, entre la lengua y la cultura. La lengua nos permite transmitir valores, identidades que asociamos con culturas determinadas. Pues en la lengua están codificados muchos conocimientos de la cultura en cuestión, de cada cultura. Y, bueno, entonces sí hay una asociación, pues, entre el conocimiento, los conocimientos tradicionales que las culturas han ido acumulando y sistematizando durante, pues, siglos, y la lengua. Entonces las lenguas son sistemas muy complejos, sistemas que integran subsistemas, o sea, son sistemas de sistemas, podría decirse, muy complejos y son, bueno, pues, una maravilla, ¿no? No, no, no. Eso nos da una idea de la gran diversidad de lenguas que existen, pero en realidad, si pensamos en el número de hablante, nos damos cuenta que solo una pequeña proporción son habladas por la mayoría de la población del mundo, básicamente lenguas europeas, por ejemplo, inglés, francés, español, pues, el mandarino, que son habladas, son un puñado de diez lenguas habladas por un porcentaje que más o menos se acerca al 95%, 94%, y el resto de las lenguas son habladas por una minoría. Esto pone en gran desventaja a las lenguas minoritarias. Las lenguas mayoritarias, que son habladas pocas lenguas por mucha gente, se encuentran casi todas en Europa. Y en otras regiones del mundo, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, incluso México, existe una gran diversidad de lenguas, son regiones o países incluso que tienen una gran cantidad de lenguas. Hay una, digamos, correlación también entre diversidad biológica y diversidad lingüística, regiones donde hay una gran diversidad biológica y una gran diversidad lingüística también en el mundo. Esperamos que este episodio haya sido de su agrado. Los esperamos en una emisión más de Voces del Gran Nayar. Pampari Yutsi, Tetaka Rehya.